Me encantó muchísimo, aprendí bastante. Aprendí técnicas de transfer, magic, encapsulado y marmoleado. Gaby me pareció muy buena enseñando, es muy paciente y es muy dedicada cuando te enseña y te explica. Yo recomendaría muchísimo el curso porque aprendí demasiado en dos clases y todavía me faltan bastantes con ella.